Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos Que al cantar de guacharaca, saben calcular el tiempo Sé que viene la hora, miren para ponernos contentos Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso Vámonos para allá, vamos a su encuentro Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro A ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro Vámonos para allá, vamos a su encuentro Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Liberar a su pueblo Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!